Hoy tenemos que hablar de un espectáculo bochornoso, vomitivo, cualquier calificativo se queda corto para referirnos a lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados con la portavoz separatista de Junts per Catalunya en la rueda de prensa que tiene lugar en la Cámara Baja. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha llegado esta señora, por llamarla de alguna manera, a esa rueda de prensa y nada más acercarse al atril ha cogido la bandera de España que habitualmente se encuentra detrás de ese atril para que en el tiro de cámara y cuando salen esas imágenes en los medios de comunicación aparezca la bandera nacional pues la ha cogido y la ha retirado para que no apareciese en las cámaras. Un espectáculo bochornoso y sobre todo denunciable porque esta señora tendría que ser expulsada del Congreso de los Diputados por lo que ha hecho tendría que ser apartada de su cargo. Ha retirado la bandera de España, después ha continuado con esa rueda de prensa hablando en catalán cuando además esto tampoco se puede hacer porque se supone que los diputados en las sesiones plenarias en el hemiciclo tienen que hablar en español y a continuación preguntada además por nuestro compañero Josué Cárdenas ha dicho que bueno que es que la tenía muy cerca y que prefería apartarla sin embargo ha dejado a su lado la bandera de la Unión Europea porque decía que esa la representaba muchísimo más. Esta cenutria no se entera de que es que los catalanes si no fueran españoles para empezar no formarían parte de la Unión Europea. Y segundo, es que le da muchísimo asco España. Qué asco que le da la bandera de España y nuestro país. Pero lo que no le da asco es poner la mano para cobrar los más de 117.000 euros que cobra al año esta señora del Estado, de España. Que al salario público, al sueldo público no le hace ningún asco. Eso ha quedado bastante claro. En un país serio esta señora debería ser expulsada del Congreso de los Diputados. Y además si siguiéramos el reglamento se está hablando de sanciones graves. Porque les voy a leer el artículo 106 del reglamento dice que cualquier persona que en el recinto parlamentario en sesión o fuera de ella y fuese o no diputado promoviese desorden grave con su conducta de obra o de palabra será inmediatamente expulsado. Esta señora ha hecho esto que acabo precisamente de leer por lo tanto debería haber sido inmediatamente expulsada. Les digo más. El artículo 543 del Código Penal dice que las ofensas o ultrajes de palabra por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses. O sea que además de ser expulsada del Congreso de los Diputados igual se podría incluso enfrentar a una multa por la gracia que le habrá hecho gracia a ella porque está claro que a mí no me ha hecho ninguna gracia y seguro que a ustedes los espectadores tampoco le podría valer incluso una multa. ¿El gobierno qué ha hecho? Pues de momento que sepamos no ha hecho nada. Pero bueno, ¿acaso alguien espera que fuese el presidente de los diputados o la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a decir algo al respecto? De momento no hemos escuchado nada. Yo sí que lo voy a decir. Los partidos separatistas, y lo vemos continuamente, y nos dan cada día más motivos para afirmar que deberían ser ilegalizados. Y eso es así. Y les voy a decir más. Esta señora ha dicho que esa bandera no le representa, que le representaba mucho más la bandera de la Unión Europea. Nos importa un bledo lo que te represente o no. Zenutria. Si no te gusta la bandera de España, coges tus cosas y te vas a esa república imaginaria. Bien, vamos a ver en ese momento de lo que ha ocurrido exactamente en el Congreso de los Diputados. Chao. Sí, yo simplemente una curiosidad. ¿Por qué ha separado la bandera de España? Pues está muy cerca. ¿Y la europea? Esta no está tan cerca. Ah, la europea es tan cerca. Y la España la mueve hacia ella. La hemos apartado un poquito, no. Me representa mucho más esta bandera que esta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Menos mal, por cierto, que están en el Congreso de los Diputados, en esas ruedas de prensa, periodistas tan profesionales como nuestro compañero Josué Cárdenas, para hacer precisamente las preguntas exactas, adecuadas, y poner en su sitio a esta señora, a Miriam Nogueras, portavoz de Juntos de Junts per Cataluña, en el Congreso de los Diputados. Lo repito de verdad, Miriam. Si tanto asco te da España, si tanto asco te da la bandera de nuestro país, nuestra enseña nacional, dimite, coges tus cosas y corriendo a tu república imaginaria.